Mucho se habla sobre uno de sus grandes retos, poner freno a la violencia. El presidente electo aseguró que ya está trabajando con grupos de derechos humanos, líderes religiosos y hasta con las Naciones Unidas para desarrollar un plan de reconciliación y de paz. Y aunque su propuesta todavía es ambigua, muchos están viendo con desconfianza la posibilidad de algún tipo de amnistía. Pero hay otro tipo de violencia y es la que está protagonizando las pandillas y que tiene preocupados a los padres de familia de Nueva York. Tres agresores que presuntamente serían integrantes de la pandilla conocida como los Trinitarios habrían protagonizado un sangriento ataque a un joven de 17 años, esto en el Bronx. La banda sería la misma que le quitó la vida a machetazos a otro adolescente la semana pasada. Pero para dar con el paradero de los responsables, la policía está realizando intensos operativos mientras la población está viviendo con mucho miedo. La policía de Nueva York hizo ya un llamado a la población para que se integre a un plan de seguridad que busca reducir los índices de violencia.